Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo de PvP En mi canal estamos con el cazador puntería Y veremos a ver si nos sale una BG en condiciones A ver si nos da mucho por saco Y bueno, hostia, que estoy viendo aquí 1, 2, 3, 4, 5, 6 cazadores Madre mía, bueno creo que se ha ido uno, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5 Se acaba de salir un cazador, le he dicho aquí hay demasiado cazador Yo me voy a salir Que aquí hay overbooking de esta clase Varias cosas importantes que deciros Una de ellas es que el sorteo de navidad Ya se han dado los ganadores Dos de vosotros habéis sido de mi canal Así que enhorabuena De los 6 premios que había Pues dos de ellos han sido Para suscriptores de mi canal Por lo tanto, mola, ¿vale? Ya sabéis que era un sorteo que se había hecho en conjunto Pues con varios youtubers, varios fans Y ¿qué está pasando aquí, tío? Que nos están, nos acaban de Lo que viene siendo Reventar, ¿no? Así un poquito Esto me lo quiero cargar, tío Esto me lo voy a cargar Fuck A ver, ¿tira de trinque? No Sí, se tira de trinque Vamos a congelarlo Es como digo Un sorteo que se ha hecho En colaboración con varios youtubers Y varios fans Y tal Y ha habido Ha sido un éxito O sea, ha sido un éxito Ha habido un total de unos ¿Cuánto había sido? 12.000 Participantes por sorteo O sea, el sorteo más Uno de los sorteos Ha habido hasta 12.000 Hasta 12.000 Participantes O sea, una maldita Una maldita barbaridad La verdad Comentaros también que hay uno de vosotros De mi canal Además Que se hubiera llevado dos premios O sea, de 12.000 personas Participando en un sorteo Uno de vosotros Os había tocado dos premios ¿Qué ocurre? Pues que hubo algo que No sé quién es ¿Vale? Tampoco me pregunto a quién es Porque es irrelevante Pero hay algo que hicisteis mal ¿Vale? A la hora de hacer alguna de las acciones Que había que hacer en el sorteo Las hicisteis mal Y En vez de dos premios Os habéis llevado uno Pero vamos Hay que tener suerte O sea, hay que tener suerte Para que de 12.000 personas 12.000 9.000 personas Que era lo que estaba participando Más o menos de media la gente En el sorteo Haya una Haya una Que le hayan tocado dos cosas Que al final ha sido una Por lo que he dicho ¿Vale? Por el tema de que no De que había una cosa Que no estaba bien Bien puesta Y bueno Al final ha sido un premio Pero que había salido dos veces En el de esto O sea, para flipar Oye, ¿tú qué pasa? ¿Qué te pasa? ¿Tienes contando? ¿Tienes trinket? ¿Tienes trinket? No tengo mal flecha Ahí está Vamos a cargarnos al señorito Vale, lo vamos a ralentizar Para que me deje en paz Vamos a intentar ayudar al druida Ahí está Vamos Vamos, bonito Vamos ¿Tienen ellos un druida healer ahora? No sé si Voy a tirar lo de la revolución de sanación Y me lo voy a intentar cargar Porque lo ha dejado El druida healer se ha tirado para adelante Así que lo ha dejado bastante Bastante pendido Vale, pues continuamos Cuidado con mi druida No, no, no te lo cargues Corre Cúrate 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 Vale Perfecto Y lo he dicho Que enhorabuena Que ha sido un éxito Que ya os tendré Os mantendré informados Para futuros Para futuros sorteos ¿Tienes trinket? ¿No tienes trinket? ¿No? ¿No? Pues ahí te queda Vale Nosotros vamos Vamos avanzando poco a poco Creo que me voy a tirar los cedes aquí Para cargarme a licántropo Que es un healer Ahí está Tiene el bindingshot puesto también Así que le va a caer ahora Le va a caer una buena Ojo que cae ¡No! Me encontró ¡No! Está muerto No, tío Que se está curando Madre mía Madre mía Madre mía Ese shadow priest, tío Por favor Que se vaya el equipo contrario Que tiene más pinta de ser del enemigo que nuestro Me cago en todo O sea, un druid al hacer min control Para nada Porque encima el tío El tío tenía hots O sea, que se ha curado ahí un huevo Bueno, otro se tiene que pirar Esto lo vamos a partir Vale Ahí está Y nada Espero que hayáis empezado el nuevo año Estupendamente De verdad Espero que hayáis empezado el nuevo año De puta madre Que os vaya todo muy, 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 muy bien Y vamos a ver Muchos de vosotros os habéis preguntado Que espero, ¿no? Para este Para este 2017 A ver Siendo sinceros Yo supongo que una buena O sea Mi propósito De lo que viene siendo el canal De crecimiento Hostia, si tengo una trampa de hielo Bueno, una trampa Un binding shot Un Una fecha congelante Me hincho, ¿eh? Congelo ahí un huevo de gente Sería llegar A ver Siendo realistas, ¿vale? Yo espero llegar a los 70.000, 80.000 Este año Siendo un poquito Positivos ¿Vale? Espero que lleguemos a los 100.000 Ojalá Lleguemos a los 100.000 Pero bueno Eso ya depende de muchas cosas Me voy a intentar marcar Ahora mismo Esto para que sepáis Más o menos Cifras del canal Y todo el rollo Que ya sabéis que de vez en cuando Me gusta comentárosla Ahora mismo Más o menos Estoy teniendo unas 30.000 visitas 35.000 visitas Pero eso cuando Esta temporada O sea Estos últimos meses Que no estoy subiendo demasiado vídeo Por el tema de fiestas Y todo el rollo, ¿no? Pero cuando subo más vídeos Cuando puedo subir los 4 vídeos Diarios Y toda la leche Solo tener en torno a 45.000 Visitas diarias Mi intención es que para febrero Para enero, febrero El mes de enero, febrero Ya me planteé un millón De reproducciones mensuales Que estaría bastante bien Esa tranquilidad De sedería afuera No me gusta Y veremos a ver Si poquito a poco Pues empezamos a crecer A crecer A crecer Y la cosa va para arriba Otra de las cosas Que quería comentaros Importantes ¿Vale? Que me la habéis preguntado De esto ya hemos hablado En directos y tal Pero bueno Entiendo que Ahora mismo los directos Ya sé que no los resubo en Youtube No todos ¿Vale? No todos Pues que sean un poquito más especiales Porque haya un kill importante De algún boss O se haga algo especial Pues sí que los dejaré resubidos Pero lo que son De raid normal y corriente Pues eso no lo voy a resubir Por algo que ya explicamos En vídeos anteriores Y ojito Voy a ir aquí, tío No, me voy a pillar esto No sé si vendrá un roger A lo mejor viene un roger No, viene el pesado este No me va a dar tiempo Al menos que los tune Mételo un gancho Me va a dar, ¿verdad? Me va a dar con el Joling Blast Joder Fuera de aquí Fuera de aquí Que me va a reventar Vale Eso de los directos Que ya sabéis que no Que no los resubo ¿Vale? Y bueno Pues habrá cosas Que haya gente Que no Que claro Si no está en el directo Pues no se ha enterado De que ocurre Una de estas cosas Es el tema De que me preguntan mucho Evidentemente Sobre el cazador Y todo esto, ¿no? Para la próxima Para el próximo parche Que viene el 17 17 de... ¿Por qué no picamos el cementerio, tío? Yo lo he intentado Pero es que ahora Ahora aquí nos van a limpiar Para el 17 de enero Fuck Para el 17 de enero No, tío Me mata Aquí ya sí me mata Aquí ya sí me mata Voy a intentar hacer un poquito más de daño Por aquello de Hiss, hiss, has, has ¿Vale? ¿Puedo tirar esto a lo otro? ¿Me salvo? No Tiene un feindeato Torre chulo A ver, todo el rato este que me están pegando a mí Es tiempo que no están matando A la mierda aquella Al final me he librado Una de las cosas que me preguntáis ¿Vale? Que es sobre el cazador Para el próximo parche 17 de enero 18 17 de enero en América 18 de enero en Europa Digamos que al BM O sea Al puntería lo han mejorado ¿Vale? Al puntería se ha llevado un bufito Pero el BM lo han bufado también ¿Qué ocurre? Pues que en términos de daño Contra un palo Directo Sin movilidad Y sin nada Están los dos muy parejos ¿Qué ocurre? Que evidentemente En raid Los bosses No son palos ¿Vale? Tienes que estar Pues te tienes que estar moviendo Y evidentemente Lo que viene siendo el cazador Puntería Pierde Pierde Porque cada vez que te tienes que mover ¡Hostia! 400 440K ¿What? Cada vez que tienes que Moverte Pues pierdes daño Pues porque no estás parado en el suelo No estás machacando el botón Y no puedes pegar No puedes pegar bien Quiero decir El BM no le pasa eso El BM Ya sabéis Que podéis estar Haciendo lo que os dé la gana Lo que os dé la gana Que vais a estar Pudiendo machacar botones Y vuestra pet va a reventar Entonces El BM para el próximo parche Seguramente sea la especialización Que más se utilice ¿Vale? Es más Ya los cazadores de method Se están cambiando Lo están utilizando Porque ya está aquí ¿Vale? Ya el parche Ya mismo Ya mismo está aquí Y bueno Pues para que lo sepáis ¿Vale? Para teneros un poquito informados Por si queréis ya empezar A subiros el arma artefacto Tampoco cuesta mucho ¿Vale? El arma artefacto No cuesta ya demasiado Subírselo Tened en cuenta que Yo por ejemplo Hoy Aquí lo tenéis Pillo dentro de 5 horas Pillo la investigación 25 Que es la última Ya no se puede pillar más Y te dan en torno a 100 Yo que sé Por ejemplo Cuando pille esto Me dan 140.000 Me darán O 130.000 O algo así Esto me dará 112.000 Si hago una Si me pongo a rusear Con la hermandad Míticas Plus Pues me van a dar también Una maldita pasada ¿Vale? Me van a dar a lo mejor En torno a Yo que sé Me van a dar ¿Qué os digo? Sin pasarme Pues a lo mejor 170.000 180.000 Por una Mítica Plus De nivel 4 O nivel De nivel 4 O nivel 8 Si no recuerdo mal O sea Una maldita pasada ¿Vale? El arma artefacto Se va a subir bastante rápido El único problema Va a ser Para aquellos que tengáis Legendarios Beasts O que tengamos Legendarios Beasts Pues que Vamos a tener que volver A tener suerte Para que nos salgan Legendarios Porque los legendarios Si que se Si que se notan mucho ¿Vale? Pero bueno Es Es la única El único problema ¿No? Vamos a matar a este Que lo hemos Lo hemos cazado Ah que cabrón Bueno parece que no Vamos a poder romper Las puertas Por desgracia Así que bueno Por lo menos Es una partida De pvp ¿Cómo se dice? Que ha sido Larga Madre mía Aquí me voy a hinchar A daño Aquí me hincho Me voy a cargar La naturaleza Me lo quiero cargar Alicantropo Al suelo Madre mía Es que le pegamos Unas hostias Las hostias Esas de Las hostias Esas que metemos Lo cargamos al pala No Por poco pero no Vale Está muerto Vamos a darle al Vamos a darle al Al warrior Estoy fatal con los nombres Porque estamos Caza A lo que es Claramente un warrior Vamos a darle por aquí No nos da tiempo Por desgracia Vale Por desgracia Esto se acaba aquí Bueno se acaba aquí Ahora vamos a por A por la siguiente mitad Ya lo único que nos queda Supongo que es empatar Así que bueno Bueno pues esperemos Esperemos conseguir frenarlos Ya da un poco Da un poco igual Porque ya ganar Lo que es ganar No se puede ganar Si no recuerdo mal A ver Aquí tenemos algún Healer Si tenemos al druida Y vamos a pillar De más Ya mismo El tema del cd Vale Vamos a pillar Ya mismo El tema del cd Lo acabo de pillar Espérate Vamos a meter ahí Vamos a meter ahí Daño a saco A ver si lo podemos cargar Ya que estamos Perfecto Y cuidadito Hostias Aquí nos revientan Hostias Aquí nos revientan Gente Me voy a tirar Me voy a tirar ya El caparazón Porque me están dando Por todos lados He perdido He perdido El tema del buffo Por desgracia A ver si podemos matar Alicántropo A ver si lo podemos matar Por ahí está Se nos han Nos han matado Al Nos han matado Al druida Druida nuestro Druida 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 O otra cosa Un deca sangre Que son de metal Yo me voy alejando Poco a poco Me voy alejando Poco a poco Porque sabía Que eso iba a pasar Sabía que ese mamón Iba a venir a por mí Nos están abriendo Las puertas Pero es que como veis No paramos de palmar Aquí Me van a matar Me van a matar Me van a matar Me van a matar Tiene toda pinta Tiene toda pinta Que me van a matar Se ha tirado lo de invisibilidad Wow Dash No me van a matar Se están cargando las puertas Como si no hubiera un mañana Me voy a ir para allá A ver si podemos A ver si nos dejan Más bien Salimos de combate Y lo he dicho Esto está Esto está ya más que perdido Les quedan todavía Ocho minutazos Están ya en la puerta amarilla Al menos que consigamos Hacer un tapón De estos Sobrenatural Va a ser imposible Defender Defender la Defender la última puerta Vamos a darle caña Si nos podemos cargar El demoledor Si nos podemos cargar Algunos Mientras Pues mejor Demoledor Muérete Demoledor Muérete Ya está el druida Aquí está el licántropo Otra vez Me lo voy a cargar Le voy a meter un bustaco Mira, mira, mira Mira, mira, mira Sí, sí Tú pégame Pero que el druida Me lo voy a cargar Me da igual El druida está muerto El pobre licántropo Le estamos haciendo Un bullying Que flipa Vale Vale Está muerto El warrior también Vale El maldito deca este En deca sangre Le hemos metido ahí El anti Bueno, la anticura La reducción de cura Que ahora Como ya sabréis Le metieron un nerfeo Al cazador Porque antes La anticura La tenía todo el rato Puesto el objetivo Todo el rato Y le metieron Un nerfeo Por el cual Te lo pusieron Por habilidad O sea Tienes que utilizar La habilidad Pero tiene un cd De 45 segundacos Entonces Nerfeo ahí Nerfeo guapo ¿Piensas que se va a meter Ahí dentro? O sea Con la bomba De verdad O sea ¿What? ¿Qué hace ese tío ahí? ¿Qué hace este tío aquí? ¿What? ¿Qué cojones Es eso tío? Está parado O sea No hace nada Pero ¿Qué cojones ¿Qué ha pasado? ¿Qué pavo es ese? Bueno sí Sí le quita Sí le quita La mitad de la vida Vaya bugazo Por cierto No tenemos un chamán No tenemos nada Que tire BL Y estas cosas Estas guapas Este va a morir ¿No? ¿A qué skill? Tiene que matarlo No Leo Han No Tío Leo Han No Por eso ha muerto No tiene un binding shot Está nuestro colega Licantropo Otra vez por aquí Así que vamos a intentar matarlo Porque me van a matar a mí Vale Licantropo está muerto El pala healer de aquí Pues también lo vamos a intentar matar Mientras hacemos un poquito de cliff En el resto Nada Han metido a un ciclón Así que Nanay Hasta que no se le quite Vamos poniendo ahí para hacer Para hacer el tema del cliff Y aprovechar daño a saco Y esto ya pues está perdido Cinco minutos Supongo que Que ellos irán ahora A por cuatro demoledores O los demoledores Que sea Incluso con uno Con uno también nos ganan Con uno también nos ganan gente Con uno también nos ganan Cinco minutos Es que esto es imposible Están atacando la puerta La tienen ya a la mitad Así que esto se va a acabar Gente Por desgracia No En Warcraft ha ido muy bien En el comienzo de año Hemos ganado nuestra primera partida De Warcraft Aquí no se ve tan bien Primera VG del año Perdida No se puede empezar ganando En todo por desgracia Vamos a darle cañita a este Alicantropo Alicantropo Le estamos haciendo un bullying Al pobre Vale Tiramos la reducción de sanación Le estamos haciendo un bullying Al pobre Que flipa Vale Tiramos aquí la tromba Para que no coloquen bombas Aunque ahora en cuanto Alicantropo muerto Alicantropo muerto Vale En cuanto venga un demoledor Que estará por venir ya Supongo que lo estarán trayendo Nos van a Nos van a curtir Tienen que Tienen que estar yendo ya Y lo que se ha hecho en falta Es lo que digo Un maldito BL tío A ver viene ya Ahí viene Vienen ya Vienen ya tres demoledores Vienen tres demoledores gente Así que esto ya O nos ponemos Además mira Se están esperando Ah no No se están esperando Se están ralentizando Pues bueno Esto ya Gente Se acaba Se acaba aquí Por desgracia Hubiera estado bien Que hubiera durado un poquito más Un poquito más Pero no No tengo el Binding Shot No tengo el Binding Shot Bueno este si que lo hemos matado Alicantropo está allí Me está costando darle al demoledor Viendo que Alicantropo está allí Tirando un Tranquility Espérate Lo voy a Lo voy a congelar Alicantropo congelado Vale Está congelado ¿Han roto ya la puerta? No todavía no Todavía no Pero la van a romper ya gente La van a romper ya Ahí está Un tirito Y esto se acaba Un tirito Y esto se acaba Gente Un par de tiritos Darle 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 Por favor Uh Ah viene otro demoledor Tío pero cuántos demoledores hay Este ya no Este no nos da Este por mucho que queramos Este por mucho que queramos Ya no No da tiempo No me quiero morir No me quiero morir No me vas a matar No me vas a matar No me vas a matar Maldito guerrero Bueno gente Pues no ha podido ser En daño Hemos reventado 116 116 millonacos A 96 millones Del otro Del segundo De estar Que supongo Otro cazador puntería Supongo ¿no? Cazador puntería Evidentemente Y lo dicho Espero que os haya gustado Que os haya informado Os he dado Pinceladas De algunas cosas Que se han hablado En los directos El tema del BM Es importante ¿Vale? Para que lo sepáis Para que estéis ya atentos Si queréis Ir subiendo un poquito El arma de artefacto Tenéis hasta el día 17 En América 18 En Europa Que es cuando sale el parche Con la nueva raid Y todos estos cambios Que he hablado Y lo dicho Espero que os haya gustado Si queréis más PvP De World of Warcraft Intentad machacar El botón de me gusta Compartirlo Por las redes sociales Y como digo siempre Muchas gracias por verme Y nos vemos En el próximo vídeo Hasta luego